La diputada local del PRI, Perla Villarreal Valdés, exhortó y criticó a la Secretaría de Educación para que dé mantenimiento a las áreas verdes, espacios comunes y desparcimiento en las escuelas públicas. Durante la sesión ordinaria, la legisladora del PRI aseguró que actualmente los planteles educativos presentan deterioro y no son espacios seguros para los estudiantes. Asimismo, pidió que coordinen con las autoridades de los planteles educativos e inviten a los padres de familia y sociedad civil para sumarse a estas acciones.